como hacer empanaditas carahota no sé cómo le llaman frijoles negros quedan deliciosos hay que ablandar los bien se alinean con cebollita licuada pimentón un cubito sal y bueno si tienen ají dulce lo que tengan así rico se le puede colocar licuadito y después que el bueno no sé si le dicen por otro cara otra no se quede bien blandita se prepara se le puede poner tiritos de de jamón o mortadela y queso rallado rico preparamos la masa con mitad harina pan blanca normal y mitad si la quieren un poquito amarillita harina de maíz amarillita no sé si se ve ahí vamos a desamarrarla un poquito jonathan ayúdame aquí de maíz amarillito bueno la cuña para la harina pan aquí estoy haciendo las empanaditas quedan bien ricas muy fáciles de hacer y voy a mostrar ahorita cómo hacer una la masita tiene que estar bien seca bien durita para que no se vaya a escurrir porque si queda muy aguadita este se nos sale toda la el relleno ok entonces ya les voy a mostrar en un ratito cómo se hace bueno tengo la bolsita si queremos para que no se pegue aunque no no se pega pero bueno si queremos agarramos un poquitito de aceite y le ponemos a la bolsa voy a agarrar la masa para que más o menos vean cómo está es durita bueno aquí se ven las empanaditas que ha hecho no son empanaditas son empanadotas porque aquí les fascina comer bastante y hacemos una pelotita y bueno hasta la tengo con una micro bolsa pero la podemos hacer con una bolsita más grande de esta manera verdad como les digo la masa está un poquito dura pero me gusta así porque entonces no se le bota para nada el relleno ok entonces aquí abro y me va a quedar la empanadita la masa redondita agarro una cucharadita una cucharadita y lo relleno esto sabe delicioso de verdad pues éste los venezolanos si llegan a ver eso les va a fascinar no importa no me vayas a firmar la cara solamente así porque estoy horrorosa entonces la sellamos juntando esta punta con esta punta porque hay de esta manera juntamos las puras puntitas primero y después vamos sellando si quieren hacerlo con un platico lo pueden hacer con un plato pero a mí me gustó mucho de mi hermana mercedes que ya lo hacía con los dedos así y quedaba para mí queda perfecta pues queda perfecta entonces no no necesitas este que te sobre más y pues la pasó a la sartén casi no hago frituras pero hoy es un día especial que si comeré fritura bueno espero que les guste suscríbanse al canal de mi mamá y espero que pues hagan unas empanaditas se pueden hacer de pollo carne mechada y si quieren ponerle tajada también delicioso y si quieren colocarle un poquito de carne mechada eso más delicioso todavía chao chao